Mi roca eres tú, mi fuerte eres tú, mi suerte también, eres tú, eres tú. Talento eres tú, mi aliento eres tú, mi centro también, eres tú, eres tú. Me sigo pellizcando para comprobar que estoy despierto y vivo con tu amor entre mis brazos. Si me faltaras algún día, tú no lo dudes, se me rompería el corazón en mil pedazos. Urgente eres tú, ardiente eres tú, paciente también, eres tú, eres tú. Mi acción eres tú, mi opción eres tú, mi dulce canción eres tú, eres tú. Ya lo decía Maya en el setenta y tres, y aquí me ves cantándotelo a ti cada mañana. Dormido hasta el amanecer, despertaré al regalo de saberte junto a mí, siempre a mi lado. Juré que mi futuro es tuyo, lo viviremos juntos con orgullo, mira cuánto hemos logrado. Mi estrella eres tú, tan bella eres tú, tan bella eres tú, la huella que sigo, eres tú, eres tú. ... ... ... ... Gracias por ver el video